Oscar Bautista y Guadalupe Torres, ¿están ya libres de toda culpa? La carpeta se sigue integrando, aún no se cierra. Quien lo determinará será el propio agente del Ministerio Público. ¿Ustedes extendieron algún documento donde les mencionaba que están libres de toda culpa o algo así? Hasta donde tengo conocimiento, y esto a través de los medios de comunicación, se les extendió respectivamente un acto de orden administrativo en el que se les informaba que ningún funcionario había declarado en su contra o que los había inculpado. ¿Quién extendió este documento? El agente del Ministerio Público. Pero en este caso, si se les está investigando por producción, ¿no es factible investigar también la parte del patrimonio? Sí, sí es factible, sin embargo es una atribución que tiene el Ministerio Público y que está en su decisión o no tomar. ¿No están exonerados todavía? Para afirmar eso, se tendría que cerrar la investigación, sin embargo, pues existe la presunción de inocencia, actualmente están siendo investigados conjuntamente con muchos otros funcionarios.